Un momento, ¿quiénes son ustedes? Somos la familia Trevedi. Soy Rouhan y es mi esposa Zambi, mi hija Lora y mi padre Safir. Y ahora seremos tus nuevos padres. Esperen, ¿ustedes son una familia india? ¿De Bonday de la India? El alcalde indio de Bonday de la India nos mandó al reformatorio.